Antorchistas del municipio de Tijuana se manifestaron en las oficinas del Palacio Municipal de Tijuana, esto para señalar que no han sido resueltas las demandas de carácter social que les han planteado y que bajo la justificación de no tener encargado en el despacho, la atención en el municipio es nula. Así lo dio a conocer Dioscro Gómez Vázquez, dirigente de Antorch en el municipio. Desgraciadamente, el gobierno municipal que encabeza Montserrat Caballero no ha cumplido hasta el momento con los compromisos que hizo con el pueblo organizado. Hizo el compromiso de ejecutar obras de agua y drenaje por el ramo 33 y es el momento en que no hay fecha para el inicio de las obras. Los antorchistas señalaron que regresarán en los próximos días para ser atendidos, pues las colonias tienen que mantener su línea de progreso, que hasta ahora no ha existido. El lunes el municipio aquí nos va a tener. ¡Nos vamos, nos vamos, pero luego regresamos! ¡Nos vamos, nos vamos, pero luego regresamos! Para Antorcha TV, Brian Gutiérrez. En Antorcha TV